No, Janey, no tienes nada que hablar, ya las cosas se están haciendo con la ley, ya tú sabes. Aquí está, mira, eso no es mentira, ya está el quinto video y esta mañana, hoy es la quinta vez que llega aquí. El CTI de la Fiscalía capturó en distracción la guajira a José Eduardo Bermúdez Bermúdez, presunto autor intelectual del asesinato de su excompañera sentimental Mabel Escobar Muñoz, el 12 de diciembre del año 2022, en inmediaciones a las Torres Leandro Díaz de Valledupar. Es de recordar que por este crimen, Osmer Enrique Mendoza Rodríguez también fue capturado y enviado a la cárcel. De acuerdo a las investigaciones de las autoridades, sería el conductor de la motocicleta que transportó al sicario que le disparó a Escobar.